José Luis Díaz Granados es un poeta, novelista y periodista colombiano de autor de más de 30 libros publicados nacional e internacionalmente de manera permanente. En nuestro octavo encuentro de escritores, Fuerza de la Palabra, tuvimos el privilegio de contar con su asistencia en donde se le rindió homenaje a la poeta colombiana Dora Castellanos, que en paz descanse. El generoso escritor contó algunos detalles de la vida y obra de la poeta colombiana Dora Castellanos, haciendo especial énfasis en sus notables talentos y el gran arrojo que tuvo al ser escritora en aquellas épocas. José Luis es bien sabido que las amistades entre escritores es muy importante para fortalecer, nutrir y mantener un escenario local de literatura y de promoción de la misma. ¿Nos puedes relatar un poco de cómo conociste a Dora, alguna anécdota o algo que recuerdes mucho de ella y cómo nutrió esta amistad tu ejercicio como autor? Sí, esto fue a finales de la década de los 50, porque mi madre tenía una gran afición por la poesía y copiaba en un álbum con una caligrafía preciosa que acompañaba con viñetas, porque había estudiado en Bellas Artes, pintadas con acuarelas, los poemas que iba pasando al álbum. Entonces copiaba versos de Dora Castellanos, de Meira del Mar, de Maru Javiera, de Laura Victoria y también de Juana de Barború, de Alfonsina Storni, de Gabriela Mistral, las poetas que estaban en moda en esa época. Y la emoción que me dio, yo era un adolescente cuando conocí a Dora, que era una mujer muy joven, muy bella, sumamente bella, muy carismática, en las lecturas de poemas que se llamaban recitales, en el Auditorio del Museo Nacional, en el Auditorio de la Biblioteca Nacional, en la Sociedad de Mejoras y Ornatos, en el Museo Colonial, en la calle 10, con carrera sexta. Eran los sitios donde se leían poemas. Yo recuerdo la solemnidad con que eso aparecía en la capital colombiana, cuando Dora Castellanos la vi la primera vez, me acuerdo su elegancia, con una mantilla negra, una mantilla española, su cabello rubio, un recogido, su huelito en la mandíbula, unos ojos muy lindos. Y leía casi con un tono declamatorio su poesía, en la cual usaba la cadencia, usaba los ritmos y las rimas tradicionales, en gran conjunto con el concepto que ella expresaba en sus poemas. Pues, claro, yo iba y hay un momento en que cuando uno va repetidas veces a una lectura de poemas, el poeta o la poeta, pues, lo conocen a uno, se van familiarizando con los lectores. Y yo recuerdo que ella era muy cariñosa porque no había en Bogotá, en 1958, 59, no había un mundo muy amplio en la materia literaria, cultural. Eran muy pocos los poetas, muy pocos, no, no, estábamos a años luz de los talleres y de las facultades de literatura, eso no existía. Y el poeta era un hombre de formación empírica, autodidáctica, ¿no? Y Dora Castellanos, claro, además nos unía en que ella tenía origen samario, y era Dora Cecilia Echeverría Camposerrano, ¿no? Tenía parentesco con el único presidente samario que ha habido en Colombia, que es el general José María Camposerrano, quien firmó la Constitución del 86. Y Dora era muy apegada a esos ancestros de su vida y escribía muy bello. Había publicado, creo que en esa época, unos tres o cuatro libros, Clamor, Escrito Está, había ganado el premio Hiroshima a Amor Mío, y pues era la poeta más conocida en Colombia, junto con Meira del Mar, Laura Victoria, Matilde Espinosa y Maruja Villegra. Nacido en el año 1946 en Santa Marta, José Luis Díaz Granados tuvo sus inicios en el mundo de la literatura el 11 de octubre de 1959, con su primer cuento titulado La Casa, el cual fue publicado en el magazine dominical del periódico El Espectador. ¿Y sientes que esta amistad contribuyó algo en tu ejercicio como escritor? Mucho, mucho porque ese año 59 apareció en Bogotá una colección de libros del primer festival del libro colombiano, que dirigía Alberto Salamea, hijo del gran poeta Jorge Salamea, el del sueño de las escalinatas, y Manuel Escorza, un escritor peruano. Entonces salió una antología compilada por Andrés Holguín y aparecían unos versos preciosos de Dora Castellanos. Entonces ahí uno comenzaba a leer y se dejaba influir por el eco, por la eufonía, la música de esos poemas que tenían un hechizo sonoro impresionante, sobre todo los de Dora, y de sus antepasados más directos, que fueron los poetas de la generación de los nuevos y los piedraselistas, Carranza, Jorge Rojas, Camacho Ramírez, Darío Samper, Gerardo Valencia, y los anteriores, los nuevos, que eran León de Greif, Rafael Maya, José Umaña Bernal, Juan Lozano y Lozano, Germán Pardo García y Luis Vidales, entre ellos. De grandes memorias, todos muy grandes escritores. Durante tu vida has tenido una carrera multifacética como escritor, periodista, docente y gestor cultural. ¿Cómo lograste equilibrar y nutrir cada una de estas diferentes facetas de tu vida? Bueno, es que como dije anteriormente, no existían las carreras literarias, es más, era motivo de burla en la sociedad colombiana, quien dijera, me voy a dedicar a la poesía, por ejemplo. Decían, pero de qué va a vivir, y eso con qué se come, ¿no? Se va a morir de hambre o está loco, ¿no? Y en realidad los ejemplos era un viejo con una barba, una hueína en una pipa, que se llamaba León de Greif, que salía un poco alicorado del café automático. Entonces decían, no, pues ese es el destino de los poetas, se burlaban de ellos, pero también los respetaban mucho, ellos no hacían caso omiso de cualquier burla. El 24 de abril de 1966 publica El Mundo de García Márquez, dentro del magazín dominical del periódico El Espectador, en donde le rinde homenaje al escritor, quien era un amigo muy cercano. En octubre de 1967 participa en el primer coloquio de jóvenes escritores realizado en Bogotá. El 30 de marzo de 1968 publica la primera edición de su antología poética, El Laberinto. En 1972 se casa con Alba Marina, y en 1974 nace su hijo Federico. Yo no terminé tampoco estudios de bachillerato, pero como no terminó Germán Espinosa, no terminó García Márquez, es decir, nos hicimos de una manera empírica, me parece que tenía más valor que en la generación actual. Yo he dirigido talleres, soy enemigo de los talleres, soy enemigo tremendo de los talleres literarios. Me gusta como formación inicial. Pero todos, hoy en día, pues todos los poetas escriben bien, los estudiantes de narrativa escriben bien, pero estándar, no hay una voz que se destaque, una voz que un José Asunción Silva, que es único en Colombia, un Eduardo Carranza, un Eduardo Caballero Calderón en la novela. No, todos son iguales, estándar, son buenos. No hay un solo poeta de mala calidad en estos momentos en Colombia, ni poeta ni hombres ni mujeres. Todos escriben bien porque tienen un taller, una formación, pero escriben muy parecidos al maestro, muy parecidos a los influjos que les dicta el maestro del taller. Entonces no hay una voz propia, es decir, es muy difícil. En cambio, los autodidactas tenían esa ventaja, porque ellos por sí mismos buscaban su lenguaje, se equivocaban, hacían poesía de mala calidad, tenían unos altibajos tremendos. No, hoy en día el libro de un poeta joven o de una poeta joven es todo ordenadito, perfectito. No hay, no, si escriben así, sin la rima, todos los 40 poemas son igualitos, no hay una, no, ¿qué tal un soneto? Y resulta que ahí se prueba muchas veces al grande, ¿no? Tuvo Picasso que dominar la anatomía en la pintura para poder descomponerla y hacer el gran arte que hizo. Pero eso lo adquiere uno solo, eso es un azar que un maestro de un taller diga eso, ¿no? Entonces, eso es lo único que veo, ¿no? A nosotros nos tocó de manera empírica, y yo defiendo de esa forma, ¿sí? Porque el arte es libre, no hay normas. No hay normas en el arte. No. El 20 de abril de 1980, gané el premio de poesía Entre Letras, en la ciudad de Villavicencio. Durante ese año, ocupa el cuarto lugar entre los poetas más reconocidos del país a partir de 1945. En 1990, el presidente César Gaviria le entrega el premio Sinón Bolívar. Debido a su pensamiento de izquierda, se exilia en Cuba en el año 2001, en donde Fidel Castro le confiere la medalla de la amistad del Consejo de Estado de Cuba, en reconocimiento de su trayectoria literaria y solidaridad con el país caribeño. Bueno, es muy claro que ha sido una figura muy influyente en el ámbito literario, tanto en Colombia como en América Latina. Quisiera preguntar, ¿cuál crees que ha sido tu contribución más significativa al panorama literario y cultural de la región? Bueno, yo, nosotros nos aglutinamos en los años 60, nos fuimos conociendo a poetas que venían, ¿no? De la costa, venían de aquí de Boyacá, de Popayán, de varias partes del país, pero éramos muy pocos, muy pocos. Entonces, había un poeta que estaba estudiando filosofía y derecho en esa época, ya en facultades de literatura, y se llamaba Juan Gustavo Cobo Borda. Él era el menor de todos nosotros, pero era como el líder, ¿no? Él venía de una familia pudiente, como se dice, y aglutinaba en su casa, aquí en el Chicó, me acuerdo, a los amigos que iban apareciendo por allí, Álvaro Miranda venía de Santa Marta, yo de Santa Marta también, Henry Luque Muñoz, Giovanni Queset, María Mercedes Carranza dirigía una página en el siglo, que es un periódico conservador, y ahí le hacía poemas al Che Guevara, y publicaba poemas a Camilo Torres, y poemas rebeldes, siendo su padre un hombre de derecha, Eduardo Carranza. gran amigo mío, gran amaestro, lo quise mucho a Carranza. Y entonces, claro, ver esa confluencia de voces distintas, ninguno escribía igual a otro, Juan Gustavo creó, sin que hiciéramos el plan, la última generación de poetas en Colombia, que fue la generación sin nombre, ese sin nombre nos lo dio Aurelio Arturo, que era un poeta muy apegado a nosotros, y lo queríamos mucho, porque era un poeta muy humilde, era un gran poeta, Aurelio. José Luis también ha sido uno de los promotores de la generación sin nombre. Dicha agrupación recoge a poetas nacidos entre 1939 y 1949, los cuales confrontan la mentalidad conservadora y la violencia política de la época. Con The Grave también tuvimos buena no está en el automático, y así nos fuimos formando en el arroyo. Pero ¿de qué vivíamos? Como poetas en Colombia, ¿de qué vivíamos? Entonces vivíamos, o de ser periodistas, hacíamos reseñas en los periódicos, y nos las pagaban, dictar clases, en esa época no pedían títulos, como ahora, que el que más cartones tenga, pues más puestos puede tener. No, no teníamos ningún título ni nada, entonces teníamos que estar periodistas, profesores o empleados públicos. Yo fui las tres cosas para poder sobrevivir. Y así fui construyendo mi obra poética, que fue El Laberinto, un libro que fue creciendo con el tiempo. Fue creciendo con ediciones aumentadas. Esto me lo hicieron unos alumnos de un taller, precisamente toda la bibliografía y luego las ediciones. No sé dónde enfocarlo. Varias ediciones que tuve. Aquí hay muestras en el canal. Sí. Bien. Y las últimas ediciones, las más recientes, las hizo el... El Fondo de Cultura Económica. Una edición muy hermosa del Fondo de Cultura. Esta fue una edición conmemorativa que me regalaron unos alumnos a los 50 años de El Laberinto. Y entonces yo tenía, claro, nosotros tuvimos una influencia muy directa en los años 60 de la aparición del boom de la narrativa. Entonces todos fuimos influidos por narradores. Tuvimos esa suerte. Y Julio Cortázar. Bueno, Julio Cortázar abolió todas las formas de la narrativa para hacer una narrativa nueva con Rayuela. Arnos Fuentes, Mario Vargas Llosa y García Márquez, que era el más tradicional de todo. En abril de 1976 comienza a escribir su primera novela, Las Puertas del Infierno, una obra emblemática sobre Bogotá y la cual fue finalista al Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos. Entonces yo escribí una novela llamada Las Puertas del Infierno basada en prostíbulos, prostitutas de los bajos fondos de Bogotá. Perdón, hay que decir trabajadoras sexuales. Uno tiene que cuidar mucho su lenguaje. Y entonces Las Puertas del Infierno es un muchacho que estudia teología muy humilde, muy católico, pero está entre el pecado y la culpa porque va a los bajos fondos de la calle 10, de la calle 19 con 13 en los años 70. Era tremendo. Entonces ese monólogo, y aquí salió de Las Puertas del Infierno un monólogo que se llama La Muñeca Nocturna, que está ahora, lo están dando mucho en La Candelaria, en muchos sitios de teatro. La Muñeca Nocturna, en que una prostituta de los bajos fondos de Bogotá cuenta toda su vida, crudamente. Hemos dado esas funciones en zonas de tolerancia y van muchas prostitutas ya ancianas, mujeres de más de 80 años o que siguen ejerciendo la prostitución o que están retiradas y dicen, eso es cierto, todo lo que pasa. Eso ha sido mi mejor crítica literaria. Entonces, entre la poesía y la novela, soy un águila bicéfala de su vida. En 2003 publica su novela titulada Ómfalos. En 2004 el presidente chileno Ricardo Lagos Escobar le otorga la medalla de honor presidencial Centenario Pablo Neruda. Por su publicación el otro Pablo Neruda en 2005 regresa a Colombia luego de pasar cinco años en el exilio. El 5 de febrero de 2005 en la quinceada Feria Internacional del Libro de La Habana es lanzado Ritos de Primavera. Entre marzo y julio del mismo año sus libros Juegos y Versos Diversos y Cuentos y Leyendas de Colombia los cuales compilan rimas y adivinanzas y los cuales tienen un récord de ventas en Colombia. Quisiera preguntar a propósito de tus obras ¿cuál crees que es la que más le aporta al tema de la paz y por qué? Bueno, en la poesía en la poesía yo he escrito mucho a favor de la paz desde los años 80 es que nosotros nos matriculamos con eso pero ahora que está el primer gobierno popular en la historia de Colombia en 200 años nos hemos dado cuenta de que siempre han saboteado la paz. El primer presidente de la comisión de paz se llamó Otto Morales Benítez y a los tres meses él renunció dijo hay enemigos internos de la paz y renuncia entonces nos dimos cuenta hasta ahora es que están saliendo las denuncias más crudas más serias más certeras sobre lo que ha pasado en Colombia porque es decir el hecho de que hayan exterminado un partido político como la Unión Patriótica eso no lo hizo ni las dictaduras del CONOCUR y que sigue siendo una democracia dice que Ortega es un dictador en Nicaragua y apresó cuatro candidatos opositores y aquí los asesinaron a los cuatro candidatos en el año 78 entonces ¿qué es peor? entonces estamos en eso y hay que infundirle a las nuevas generaciones esa conciencia de lo que ha ocurrido de la farsa con que nos han engañado durante 200 años ese ha sido mi aporte a la paz mis poemas a la paz poemas contra la guerra sucia y contra la bestia estoy muy seguro de que este país agradece todos tus aportes a través de la poesía en 2008 se le rinde homenaje en el 16avo Festival Internacional de Poesía de Bogotá por sus 40 años de labor ininterrumpida en pro de la poesía y la literatura nacional e internacional en 2012 publica La Habana Soñada y Vivida un compilado de sus crónicas leídas en la radio Habana Cuba durante sus años en el exilio José Luis este año nuestro encuentro tiene como homenaje y eslogan a Dora Castellanos tomamos un verso de ella El Jardín Inferior cuéntanos cómo cultivas tu jardín interior le das algún cuidado muchísimo 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 eso se lo aprendí precisamente a uno de los maestros de Dora que fue Juan Ramón Jiménez Jardines Lejanos y él lo escribía todo con mala ortografía adrede él escribía poemas mágicos con J él detestaba la G detestaba la Q detestaba la X el México con J Juan Ramón Jiménez y así escribió su obra y se ganó el Nobel de Literatura era uno de los ídolos de Dora Castellanos y el jardín interior para mí por ejemplo es el paraíso el paraíso terrenal el paraíso espiritual el paraíso interior que es donde están toda la flora interior de uno todos los colores de las plantas de las rosas de las flores subterráneas de la de la de la flor de loto de la orquídea de la cleyatriana de los árboles de eucalipto de las bananeras todo mi jardín interior con el cual yo construyo mis libros donde están las flores donde están las piedras preciosas en las palabras no es más y el estuche cuáles son los libros ese es mi jardín interior en 2014 fallece su compañera de vida Miladisiabato Fernández madre de su hija Carolina Díaz Granados también escritora José Luis asistió a los homenajes póstumos de García Márquez en la entidad de Atreve Bellas Artes en Ciudad de México el 5 de septiembre de 2022 es homenajeado en la ciudad de Lima en el marco del décimo festival internacional Primavera Poética muchas gracias José Luis por tus respuestas con mucho gusto gracias por permitirnos conocer un poco más acerca de ti de tu obra y de tu trayectoria profesional junto a tu amistad con Dora Castellanos mucho muchas gracias y mucho gusto si te gusto nuestro contenido no olvides en dar like y compartir este video también puedes seguir nuestras redes sociales te esperamos en el próximo video gracias por ver ¡Gracias!